1, 2, 3 Pues miren ya por fin están todas las gorras Ya por fin, pero que creen, hay un pequeño detalle Hay algunas que no me gustaron Como que ya que las vi así en físico no me gustaron Por ejemplo, estas, obviamente, estas se quedan Estas me encantaron, son gorras planas Estas me gustaron bastante Estas son las originales También se quedan, me gustaron bastante Las camuflays, ni se diga También me gustaron bastante Ya todas traen el asado abajo Y su cocodrilito atrás Entonces eso a todas les da un plus Cocodrilito atrás Cocodrilito atrás Pero de ahí en fuera todas las demás como que Híjole O sea, es que son tantos los detallitos Que pues la máquina no los toma O sea, al momento de hacer las gorras Hacer el bordado No toma esos pequeños detalles Y pues como que ya no me convencieron O sea, por ejemplo Estas están padres Pero me hubiera gustado un poco más grande Entonces hay que checar la forma de hacer la letra Más grande Esta de acá, por ejemplo Estas están padrísimas Miren, Madafaker Y es el buen chimuelín Están padres Pero el cocodrilo no trae los detalles Que yo hubiera querido Miren, aquí está el de Madafaker Pero si así son como que detalles muy, muy mínimos Y miren Ahí está, Madafaker Está muy, muy chido Pero la máquina de bordado No me tomo, por ejemplo Esas pequeñas sombras El ojo Esas líneas Si se hubiera visto así Me hubiera encantado Entonces, por ejemplo Estas En vez de hacer las bordadas Las podemos hacer con impresión Con vinil, me parece Y ya saldría perfectamente bien detallado Pero el problema es que El fondo es negro Entonces habría que ver la forma de Que las letras sean blancas No sé, no sé Ahí hay que resolverlo Pero Estas, por ejemplo Las vamos a cambiar Ya no van a ser bordadas Por acá Estas son las que le hice a mi hija Miren, una como la de su papi Estas, Adexotics Y esta, Madafaker Pero les digo, miren Hasta parece que trae lentes O sea, no se ve mal Pero me hubiera gustado más Que se viera de la otra forma Esta también Están padres Pero los detalles de los dientes La máquina también no No lo respeta mucho O sea, son Son Tan Tan pequeños los detalles Que pues La máquina desgraciadamente No los puede hacer O sea, ese ya no es Cosa de Nancy La verdad Nancy hizo Un excelente trabajo El problema es El detalle tan mínimo Tendría que No sé ahí Cómo se resuelva Estas de vaquero Hay que corregirlas También vienen con mi vaquero Me gustaría el parche más grande Están padres Estas No me gustó el fondo Naranja No sé Como que no me convencieron mucho Estas también están padres Estas como flageadas Pero a lo mejor Se hubiera visto mejor Con esta tipografía Entonces Estas también me gustaron Miren acá Mandé a hacer estas también Y fondo naranja Y no me la tiro mucho Estas como que La letra Y la S Como que se pierde mucho Entonces tampoco me la tiro Entonces Hay algunas gorras Que sí se quedan Hay algunas Que sí vamos a seguir ocupando Otras que vamos a tener que cambiar Me gusta por ejemplo Este modelo de gorra O sea Negro Y acá como grisecito Pero Hay que cambiar La tipografía Hay que cambiar diseños A lo mejor regresar Nada más a los originales Manejar nada más Tres Que son los que se ven bien Que sería ese El original Y el de El otro El que me hizo Memo Torres Este Y ya nada más Manejar distintos tipos de gorra Pero esos tres modelos Y Todos estos Todos estos Este El de Madafaker Estos Los vamos a mandar a hacer En sticker Y pues ya siendo stickers Pues se van a ver Exactamente Como aquí Que la verdad Les digo Están muy muy padres Miren Entonces Lejos de verse Vean este Hasta de Exotics ¿Dónde están estas? Esta por ejemplo La letra Se ve padre Pero ya bordada Se ve muy cuadrada Creo que están aquí Ajá Miren ya se ve más cuadradona Como que pierde forma Entonces Y el cocodrilo Se ve más chiquillo O sea También me hubiera gustado Más grande Pero me dice Nancy Que por ejemplo La bastilla Ya no alcanza a llegar Hasta acá abajo La estorba Entonces Si hubiera sido De este tamaño Me hubiera encantado Pero pues si se queda Más chiquillo O sea Son ciertas cosillas Que Le repito No es culpa de Nancy No estoy culpando a Nancy Nancy Mis respetos Para el trabajo que hizo O sea Vean esto El problema ya es El diseño Ya es el logo La tipografía Ya al momento De pasarla A costura Ya cambia completamente Entonces a lo mejor Ese tipo de detalles Como este Madafaker Mejor hacer las gorras Pero impresas en vinil O no sé Ver la forma De hacerlas Que se vea exactamente Igual Que en En el logo En la imagen Ya reflejada En las gorritas Entonces pues bueno Hay que hacer ciertas correcciones Hay que modificar Esos diseños Hay que comprar más gorras Para poderlas mandar a hacer Hay que ver Cuál es la mejor forma Para que se vean Exactamente Como quiero que se vean ¿Qué les parece Mis amigos? Si estas gorras Por ejemplo Pues tenía pensado Dejar algunas En 300 o 500 pesos Dependiendo las bordadas Como Por ejemplo Esta Esta si si van a quedar Ah pues de hecho Esta es la mía Si porque miren Esta es cerrada Completamente Y las otras Es ajustable Entonces Esta Exactamente Es la mía Entonces por ejemplo Este tipo de gorra Plana Con bordado Es en 3D Es así como gordito 500 pesos Y miren que bonita Se ve Sad Exotics Azad Ah esta esta Muy muy chida Te la puedes poner Incluso así Y ahí se ve El cocodrilín Esta muy chida Entonces por ejemplo Este tipo de gorra 500 pesos Todas las demás Iban a estar como En 300 pesos Más o menos Pero Pues bueno Como no fueron Como yo hubiera querido Como no son Como me hubiera gustado No voy a dejar En ese precio Algo que Incluso a mi No me convence Entonces hay que Modificarlas Mandarlas a hacer Y pedirla a Nancy Ahora Y a Pepe También que me modifique Ahí los logos Para que se vean Exactamente iguales Entonces Entonces que les parece Por ejemplo Este tipo de gorra Si vas a gastar 500 pesos En una gorra Pues que sea Como para fresearla Como para salir A dar la vuelta Y así Pero que les parece Si estas gorras Las dejamos en 150 pesos Más su envío El envío económico Le sale en 50 pesos Entonces 200 pesos Por una gorra Asada Exotics Y se va En su cajita En su bolsita Bien bonita Con sus stickers Sin ningún problema Pero pues una gorrita De estas en 200 pesos Para que la traigas Para la chinga Para ir al gimnasio Para ensuciarla Lavar el coche Ir por las tortillas Ir al super La verdad Esta bastante bien Y ya después Cuando ya estén Las buenas Las chidas Pues ya Se compran otra Ya para fresearla Entonces Pues Yo digo que Está bien 150 pesos Por una gorrita Digo Estas Estas si van En 500 Estas hay que cambiarle De hecho voy a mandar A hacer este sticker En vez de que tenga este Va a tener El de motherfucker Pero igual en fondo Así plateado Estas Las iba a dejar También en 500 Pero estas 300 pesos Porque pues es bordado 3D Pero le vamos a cambiar La tipografía Le vamos a poner esta Y también va a traer Yo creo que a todas Les voy a poner su sellito Me gustaría Que cada gorra Traiga su sellito Este Estas En 300 pesos Estas si ya se quedan Definitivamente Pero de ahí en fuera Todas las demás 150 pesos Mis amigos Quien quiere una gorrita Asa Exotic 150 Algunas también Las vamos a regalar Sin ningún problema Pero quienes quieran gorra Adelante Estas también Las Camouflage Han tenido muchísimo éxito Estas 300 pesos También Hay que comprar más Vean nada más Las que me quedan Porque se han ido Bastante Esas gorras Entonces Quien quiera una De las que están aquí 150 pesos Mis amigos Se van en su cajita Muy bonitas Sus stickers Y si quieren Incluso se las puedo Autografiar Pero les digo Para la chinga Para lavar el coche Para sudarla Para acabársela La verdad Está bastante bien Y pues yo creo Que en estos días Me lanzo a Ciudad de México Para conseguir más gorras De las que más me gustaron Y para pedirle a Nancy Urgentemente Que me las corrija Que me las haga bien Y tener ya más mercancía Así que quienes quieran gorrita Jálense a mi página De Asad 1989 Y ahí escríbeme Güey yo quiero una de tus gorras Aunque esté fea No importa Pásamela Ahí se las vendemos ¿Vale? Así que jálense a la página Facebook Asad 1989 Y ahí Quien quiera una gorra De estas En 150 pesos Con mucho gusto Se las mando Y seguimos con los paquetes Me acaba de llegar Algo muy muy chido Es un regalo Para mi princesa Entonces se lo voy a llevar Lo voy a sacar Sanitizar Y se lo llevo Estoy seguro Que le va a encantar Oh princesa Oh princesa ¿Dónde vas? Te traje un regalo Mi amor Ay popó Ven A ver Párate aquí Voltea para acá Cierra los ojos ¿Ya los tienes bien cerrados? Cierra los ojos No hagas trampa Una Dos Tres ¿Qué es? ¿Qué es? Ven Ven por él Agárralo Guau Mi amor Mira Guau Guau ¿Qué es mi amor? Un cocodrilote Mi amor ¿Te gusta? ¿Lo ponemos en tu cuarto? Sí ¿Sí? ¿Para que juegues con él? Vamos ¿Te gustó mi amor? Sí ¿Sí? Eso Es para que te acuestes en él Mi amor Mira nada más Tu cocodrilote A ver Hazle la plancha Hazle la plancha La plancha No ¿No? ¿Te gusta? Oye y ten también te traje unas gorras Para como yo Mira Para que te las pongas como yo No Agárralo Mira Ah el cocodrilo se la vas a poner Ten Ok a ver Ten cocodrilo Te vamos a poner Tu gorra Aquí Guau No ¿Tú cuál te vas a poner? ¿Te pongo esta como la mía? No A ver Ten Agárralo Mi amor Muy bien Qué guapa te ves Eso ¿Te gusta? Ahorita te la pongo bien mi amor No Es el río Al cocodrilo pónsela Es Yo no Ok mi amor Está genial Este cocodrilote Esa sí Gusta Esa sí te gusta Porque es rosa A ver Mi nena cholita Eso A ver Voltea A ver Voltea Presume la gorra Guau De la lata Ah sí Pues te va a aplastar el cocodrilo A ver Dale de comer Como yo le doy a chimuelo Mi amor A ver Ten agárralos De la colita Dáselo Dáselo de comer A ver El otro Otro ratón Dáselo de comer también Ahorita que venga mami Que ahí se acueste contigo ¿Yo? Ten ratón No, un ratón Yo se lo doy Ten ¿Qué tal les pareció La reacción de mi princesita? Cuando le llevé su cocodrilo La más feliz del mundo Le encantó su cocodrilo Desde cuando está Que cocodrilo Que cocodrilo Y jugamos al cocodrilo A que este Que tienes que subir los pies Porque te muerde Está fascinado Con los cocodrilos Porque pues ya le ha tocado Venir a verlo Siempre que Me marca Este Me pide verlo O sea Hacemos luego videollamas Que yo estoy aquí Y me pide verlo Y se lo enseño Y le enseño Cómo le doy de comer Etcétera What the fuck Este Entonces por eso Decidí comprárselo Que mejor que ese Grandotote Que le puede incluso Servir de cama Quedó encantada Mi princesita Con su cocodrilo Pues ahorita voy llegando Ya es bien tarde Ya son las Siete y media me parece Tenía que hacer ejercicio Pero Tengo muchísimo Son 10 para las 8 Es muy buena hora Pero la verdad Tengo muchísimo Muchísimo Trabajo Hoy es miércoles Y este video Lo van a estar viendo Yo creo como por el viernes Teníamos hoy Que hacer video Para El de la nueva sección El de Este Animales sorprendentes Ya no me dio Ni siquiera tiempo Eh Pues bueno Lo bueno que Los animales Pues ya Ya veis En cargo de atenderlos Están bien Todo Hoy hizo muchísimo calor Aunque hizo muchísimo aire No sé por qué Y ahorita Que metí la camioneta El aire sopla Pero con todo Está fuertísimo Vamos a hacer una revisada Todos los animales Que estén bien Todo perfecto Este Bueno Dio mucho chance De hacer muchas cosas Digo es que Ando Ando como loco Tuve que ir a ver Al contador Y pues todo eso Quita Quita mucho tiempo O sea Muchos me dicen De que Ay no Que estrés Ir a ver al contador Sacar facturas Créanme que Llego un punto En que Es estresante El tener Todo en orden Es un rollo Es un rollo esto Mañana Mañana Toca venir Tempranito Ahora sí Ya De hecho Acabo de Llegar Ahorita que Voy llegando Del nutriólogo Fui con Una amiga Que es nutrióloga Porque Me siento Cansado Este A pesar de que Estoy haciendo ejercicio Siento mucha acumulación De grasa O sea Estoy echando Estoy haciendo Panza Que no No se ve mucho Pero pues yo sí Sí la siento Así que me estoy poniendo Medio panzón Entonces fui para ver Qué onda Qué Qué podríamos hacer Y me dice que tengo Veinticinco kilos Sí como entre quince No Sí como veinticinco kilos De pura Grasa Grasa Acumulada Entonces eso No está Nada chido Todo eso lo tenemos Que transformar En En músculo O sea de nada Me está sirviendo hacer Tres horas Ejercicios Y es pura grasa Y todo eso se debe a Mala alimentación Muchas veces Es la mañana Me despierto Me he un licuado Y no como nada Hasta las seis de la tarde Todos esos Malpasones que me doy Me están acabando Me dice que tengo Un metabolismo De una persona De cincuenta y tantos años Según yo No tengo ni colesterol alto Ni triglicéridos Ni nada Me dice que ya Me dice ya que muy probablemente Sí tenga Entonces pues eso Eso no está chido No nos vamos a acabar Más rápido De lo que realmente debe ser Y nunca vamos a ver Una transformación En el cuerpo Si no comenzamos A cuidarnos Como realmente Debemos Y recuerden que No sé si lo sepan Pero si tú Quieres definir El cuerpo Hacer músculo Ponerte bien Mamaisote O sea como Los actores Todo eso Claro En base también A proteínas Y eso Pero Es el resultado De un 80% De una buena dieta El 80% De un resultado Es una buena dieta El otro 20% Únicamente el 20% Es el ejercicio Mis amigos Entonces Si ustedes hacen ejercicio Como locos Pero saliendo Se van a los tacos Jamás van a ver resultados Casi la agarro Se me tiene un poquín Máscara Nunca van a ver resultados Si no tienen una buena dieta Tienen que hacer Que colaciones Que creo son como 5 o 6 comidas al día Es un rollo Es un rollo Yo no sé Cómo lo voy a hacer Pero me tengo que administrar Y lo que más me dice ella Es que tengo que dormir Que me urge dormir Se me ve la cara De calzacio Es que a pesar De que Ya tengo Quien me ayude Con los animales Quien me ayude Con la edición Y eso Así es demasiado Demasiado Y es mucho estrés Porque aún así Tengo que estar al pendiente Y eso me está consumiendo Pero Tengo que comenzar A administrar bien mi tiempo Dormirme más temprano Pararme más temprano Para que me rinde el día Porque también eso Muchas veces le paro 9 o 10 De la mañana Y pues obviamente Me duermo Me despierto 9 o 10 de la mañana Y me duermo 2 o 3 de la madrugada Entonces Hay que dormirnos Más temprano Despertarnos Más temprano Y que nos rinde el día Pues ahorita Ya no alcanzó El tiempo para hacer mucho Se alcanzó simplemente Pues es que ya Ni No, ya no Deben a dar las 8 Entonces no Ya no va a dar tiempo Para nada Simplemente vamos a pagar Y vamos un ratito A checar videos A checar Que hay que hacer Y está un ratito Con Freya Y va a querer Freya Andale flojita Vente un rato Eh A convivir Venga si mi gorda Esperamos acá afuera Si le gustó bastante Su Su castillo Esta señorita Y ella solita En cuanto la saco Ven Ella solita Se viene ya Aquí a sus cajas A jugar Ven Freya Nada más que Le puse su arnés Y como que Le dificulta No sé Como que No le gusta Como que Le siento que Se la toro No sé Y no puede pasar Bien aquí Con el túnel Eso Eso Vente Freya Vente Vente No No Si quiere jugar Le voy a tener que quitar Ese arnés Porque Si como que se atora No sé No puede Ya va de regreso Si se había podido subir bien Sin ningún problema Pero El arnés Se la toro Entonces ahorita que salga Se lo Se lo quito Pero ella solita Ya se viene aquí A su A su castillo de cajas Le gustó bastante Andale Salte Ah ya se lo quito Ya se quito El arnés Ella solita Tráemelo Eso Freya ¿Me das el arnés? ¿Dónde está? No No lo alcanzo Ahí está Sí Ya se lo quito Esto Esto le estorba Entonces simplemente Se lo vamos a tener que poner Cuando salgamos A caminar con ella Pero si lo voy a tener que comprar Entonces un collar Más pequeño Para escucharla Aquí en la casa Porque luego no sé dónde anda Y pues con este Sí nos ayudaba Pero si le estorba Para jugar No tiene caso Bueno pues En lo que freya Juego un ratito En su caja En su castillo de cajas Y va queriendo Aquí me acompaña un rato Yo me voy a preparar Mi cena Ahí está el resultado final De mi cena Y acompañado de esta señorita Vamos ahorita A vernos Un ratito la tele Creo me parece que estaba Está la entrevista Del Capi Pérez Con Jordi Rosado Esta señorita Acompañándome Le voy en vaquerín Pues ni modo Hoy toca quedarnos Aquí en la casa oficina Hasta Hasta terminar Espero ya empezar A dormirme un poco más temprano Pero Ahorita hay mucho Mucho trabajo Así que voy a disfrutar De mi cena Un ratito A descansar Y pues a seguirle dando Y los veo mañanita Vale Así que cuídense mucho Los quiero Bye Chau 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 Chau